Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no ha de volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se haya ido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no quieres quererme, entonces pues adiós No debemos fingir, cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando que tal vez Yo esperé que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que siempre nos juramos Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se haya ido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía Aquí estaré por siempre agradecida Aquí estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se haya ido Cuando el amor al fin se haya ido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo